ahora sí ya quedaron las dos zapatas terminaditas ya están empezadas ya que ahora ya quedaron los hoyos o si ya quedaron los hoyos terminaditos ahora sí quedaron los hoyos bien terminados aquí tenemos el que se anima a hacer hoyos este no ocupa ni pólvora ni nada puras manos y marro ni pólvora ni pólvora que era este ya quedó chingón este es de este que es súper chingón este de este mexicano ya que todo esto está bien y hasta mañana pero en la esquina una vez te trape la página de la parrilla y después de no poder se puede 1 aquí y otro aquí y se acabó a la reservadera ya para otra semana, ya que termina allá arriba, ya para la semana que empezamos la fosa allá arriba allá tengo las máquinas que están excavando ah, está excavando zapatas y hay dos hoyos para zapatas, de todas las orillas los que van por la colchera para el fondo ya están hechos todos y además dos que van por el medio mientras el hombre máquina está escarbe y escarbe zapatas usted está ayudando en la instalación de la electricidad así es oiga maestro, pues está muy interesante entonces mire, aquí vamos a decirles a los amigos de YouTube ¿cuántos apagadores, como dice usted, son los que faltan para las escaleras? pues los apagadores de escaleras faltan nomás dos ah, ok a lo que tú lo que chinchón o sea, no, no hemos puesto ni uno ajá pero los seis de abajo ajá ya está preparado, ya tiene, ya está cableado y todos esos van al centro de carga todos van al centro de carga o sea, el centro de carga lleva seis pastillas seis o seis break, como lees por aquí está dividido en seis partes seis partes, tres y tres bueno, entonces por lo que vemos esa instalación eléctrica es muy, pero muy profesional y yo le dije al papá del patrón ajá que me considera una caja de veis de ocho pastillas ajá porque yo le quería poner cuatro abajo y cuatro arriba mejor ah, sí, de una vez mejor hubiera sido cuatro abajo y cuatro arriba sí, es que se reparten se reparten los circuitos y entonces las pastillas tienen menos menos calentamiento exactamente sí, porque si si de abajo se reparten cuatro pastillas es menos pesado para las pastillas ajá porque ya le toca menos aparatos a cada pastilla ajá usted ya al terminar esa instalación vamos a decir que ya con lo que ayuda con lo que ve y con lo que hace ya podría aventarse usted solo otra instalación de otra casa a la misma altura y al mismo nivel de esa o sea, si lo hicieran ajá si tuvieran los los apagones de cadera en la otra parte que no tuviera tanto cable y posee muchos cables y yo allí me enredo todavía todavía pero si estuviera más yo donde me enredo es con los apagones de cadera cuando hay muchos cables ajá lo demás yo todo lo hago lo demás yo todo lo hago y cuántos colores están usando porque es muy importante también los colores son los que van este ayudando mucho a guiarse o sea estamos trabajando la corriente con número negro ajá la tierra para la corriente con número 2 número blanco ajá y tal vez es de un tercero que se llama tierra física ajá antes no antes cada pato tenía nada más la clavija dos clavijas nomás para entrar a la pechifar exacto y ahorita usted ve que hay todos todos los patos luego hay tres clavijas ajá entonces ya ya estaba ya es muy bueno meter tres líneas ya y yo yo nunca había puesto tres líneas ajá pero ahora con lo que vi ya las poñas ya se ponen también sí abajo lleva una varilla como de un metro y medio exacto y que esa varilla nunca que nunca la formen con cemento ah no si va a colar hay que dejar un claro como que no el cemento de la varilla ajá muy bien que va a entrar para acá que se llama tierra física exacto puede gastar menos luz los aparatos también también gastar menos sí puede gastar bien luz puede gastar luz también y luego es para que si hay un corto que no hay que tener los aparatos ajá mire o sea el proceso de apreciar alguna descarga se va a la varilla ajá que bien y ahí estamos ahí estamos ahí estamos que hay algunos electricistas que agarran la tierra la tierra física del centro de carga es mejor que vaya a la tierra física a la varilla ¿qué color la pone en la tierra física? verde verde bueno pero como ahí hay pura piedra yo creo que va a estar difícil para que le encajen porque se encaja puros martillazos como le digan ahí que se que se que se hay ahí está la canción de cómo cómo irá a funcionar espera que ya que pongan el expedidor para ir a la tierra pues sí vamos a ver cómo le hace él para encajar ese tubo la comisión por la varilla de cobre cobrizada ahí la pone la comisión la comisión uno cuando y te obliga la comisión cuando vas a comprar la competida quiere hacer y no te la pones la luz si bueno hay una solución maestro acuérdese que por ahí está el hombre máquina que no se le dificulta nada que no se le dificulta nada que no se le dificulta nada ah bueno y qué tal de la pintura cómo va el pelucas ya está arriba ya está todo la pintura la blanqueada ya está como 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 un hotel de lujo blanca 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 ah pues sí parece ser que me dijo el dueño que le iba a meter unos focos bien bonitos unas cómo se le llama eso spot spot muy bonito pues sí Pedro me comentó que había matado uno como de dos pulgadas de grueso de ancho de las ruedas más lujoso porque eso cae en el bus que es más oscuro ah sí y como vimos la otra vez que lo agarró ahí estaba quedando dormido en el carro que le dijo no te duermas peluchas el pintor ya está durmiendo ahora pobre pintora ahí estamos ahí está está muy cansado pero parado parado ahí está el justo el 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 ah pues si se ahorra la cama el peloche se ahorra la cama el peloche se ahorra la cama el peloche se duerme parado ya no más se cobija y listo o sea ahora te vio todo arriba y también te vio abajo en la cocina ah también ese es solo vino solo vino solo vino solo vino solo vino aquí aquí ahora solo vino solo vino ajajajaja mi solo vino esta mi solo vino esta mi solo vino ajajaja este es solo vino ya ya no te se lees no te se ve ese lo vino es jugándonos mira ¿dónde está mi solo vino mira mi solo vino ajajaja mi solo vino ajajajaja no te vueles se lo vino, 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 ah pues ahí tengo, ahí en el castillo está una perrita que se llama Lola, por si quiere, pues podemos emparentar, ah, pues ahí se la mandamos, ahí se la presento, les mando un saludo de YouTube a estas muchachonas, que son guapísimas las dos, mira, que guapas, que guapas muchachas, que guapas, hola guapas, hola guapísimas, listo, saluda a Elvila de Monterrey, hola 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 a Elvila de Monterrey, que vamos se lo vino, 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 no te vueles se lo vino, no te vueles se lo vino, Ándale pues Ahí le voy a presentar a mi Lola Para que se haga mi yerno Entonces Canico Hoy por cierto lo mandó saludar mi prima Wichita Dice que si ya la olvidó tan rápido Solovino Cálmate Solovino Andamos un saludo al Solovino también de una vez Ah bueno hay que decirle que cuidado con el de Dulce No me lo voy a hacer Es que no va a meter los gatos No nos quiere Es bravo con los gatos Cuando nosotros nos peleábamos Nos decía mi madre Ustedes parecen perros y gatos en un costal Así es Perros Pero aquí los perros son diferentes Si Es que lo mismo es muy cabrón con los gatos ¿Cómo trabajan? El electricista que anda Está durmiendo Ya está durmiendo No hace nada La hace de De cascarrabia Vamos Ahora saltamos Ahora saltamos Ahora saltamos Vamos 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 Gracias.